El candidato al Senado de la República por la coalición México al Frente se reunió en un evento masivo con representantes de organizaciones campesinas en la Plaza Valladolid de la ciudad de Morelia. Ante ello, señaló que trabajará por el desarrollo del sector agrícola del Estado y disminuir los índices de pobreza que hay en el país. Destacó también que como principal el eje de campaña tiene cambiar el esquema fiscal actual con el fin de que sean mayores los recursos que reciban los municipios y los estados para administrarlos y trabajar en pro de la ciudadanía. Asimismo, pidió a la ciudadanía tener confianza en los perfiles postulados por la coalición México al Frente, dado que consideró que son los más capaces. Finalmente, destacó que la competencia electoral se centra principalmente entre sus correligionarios y los representantes del Movimiento Regeneración Nacional.